Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. Mantener nuestra vida privada en privado representa hoy en día todo un reto. Y es cierto, podemos tomar medidas para que no nos roben nuestros datos. Por ejemplo, la autenticación en dos factores, sí, te dan esa opción, mantener nuestras contraseñas seguras, etcétera. Pero el día de hoy quiero hablar con todos los propietarios de sitios web, desarrolladores y especialistas en marketing. La cápsula del día de hoy les ayudará a mejorar sus técnicas y estrategias para mantener la seguridad de los visitantes de una web. Si visitamos un sitio web seguro que no se mira sospechoso, ya nos genera mayor confianza. Así que nosotros como creadores de contenido y desarrolladores web debemos procurar mantener a nuestros usuarios lo más seguros posible. Y es que además, una violación de datos no es solamente un inconveniente para ti y para la pobre persona a la que le roban los datos. Es una crisis de reputación para tu negocio y posiblemente también puedas incurrir en una responsabilidad civil o legal. Y si piensas, esto no me va a pasar a mí. Las estadísticas sobre delitos cibernéticos dan miedo. Ahí te van. Una persona se convierte en víctima de robo de identidad cada 10 segundos. El delito cibernético aumentó en un 600% debido a la pandemia de COVID-19. Uf, hasta en esto nos afectó el maldito bicho. Cada mes alrededor de 4.800 sitios web se ven comprometidos con código de pirateo de formularios. Para esto, Google obligó a la mayoría de los sitios web a cambiar a protocolos HTTPS. Esto ha sido una gran presión por parte de Google y su compromiso de ofrecer a sus usuarios puentes seguras y confiables. Así que asegúrate de que tu sitio web tiene este protocolo HTTPS y no solamente el HTTP al inicio de la URL. Y bueno, a continuación te daré algunos pasos para que mantengas a tus usuarios seguros o si eres usuario de sitios web, que puedas identificar más fácilmente aquellos sitios que son seguros. Primero, tienes que asegurarte que tu servicio de alojamiento sea seguro. Muchos incidentes ocurren a través de tu proveedor de hosting. Por lo tanto, mira que tu proveedor esté tomando todas las medidas necesarias para mantener tu sitio seguro. A veces lo barato sale caro. Lo que es más importante, fíjate si alguna vez han tenido algún problema con alguna brecha en los datos y cómo lo resolvieron. Si respondieron a sus clientes y si ayudaron a sus clientes a trabajar con la limpieza de sus sitios web. También te recomiendo que verifiques tu sitio con Google Search Console, que es una herramienta completamente gratuita y un sistema de alerta de malware. Es súper rápido y es completamente gratis. Los problemas de seguridad que Google te avisa al estar usando esta herramienta se clasifican en malware y software no deseado. También detecta si tienes algún contenido pirateado y también te ayuda a identificar ingeniería social de algún hacker que esté tratando de obtener información de tus usuarios. Por último, también ten en cuenta que al usar esta herramienta, Google te dará algunas instrucciones útiles sobre cómo solucionar los problemas que se llegaran a detectar, porque es crucial la rapidez con la que los problemas de información y de seguridad sean detectados. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Nosotros volvemos ahora a cabina con Toño Muñiz y más de mexicanos por España. Hasta la próxima.